Hola amigos, bienvenidos a Mirandir. El día de hoy la receta es cebo de pollo. Anoten los ingredientes. Bueno, como ya sabemos, para toda buena comida, buen refrito. Entonces comenzamos por hacer el refrito. Un poquito de aceite. Cebolla perla, en este caso yo. Si cebolla perla te puedo utilizar la que desee. A mi me gusta mucho la cebolla perla. Un poquito de pimiento. Todo muy cortadito, un cuadro bien pequeño. Y dejamos a fuego muy lento, hasta que se transparente. Como ven el tomate está cortadito, para facilitar el proceso de licuado. Siempre en la cocina hay que tratar de aligerar los pasos. En este caso yo ya dejo preparado el tomate licuado cernido, para posteriormente ponérselo seco. En este momento voy a ponerlos en fresas alineados. Alineamos en fresas de pollo. En este caso es de pollo. Recomiendo que el seco es un plato bien apetecido en la costa ecuatoriana. Puede hacerse de carne de cerdo, se puede hacer de pavo, se puede hacer de pollo, de carne de rojo también si desean. En el caso del pollo, es recomendable alinearlo solamente con ajo, sal y pimienta. Las usamos también. Está transparente. Y vamos a colocar fresitas, ya alineadas. Ya les dije, ajo y sal. Para que suelte jugos y se comience a cocinar. En este momento vamos a colocar el tomate. Un poquito de salsa de soya o salsa china, no sé, lo llaman así. Le da color, un sabor especial, un poquito de sal también. Pero así mismo se pone poquito. Ahora sí volvemos a dejar hervir y añadimos la albahaca. La albahaca es una planta deliciosa. Tiene muchísimas propiedades específicamente de la costa. Y en este momento así ya volvemos a tapar y dejamos que llegue a ser aproximadamente. Si se trata de pollo, unos 15 minutos adicionales a 20 más. Si se trata de una carne más dura, podría ser pulimpro pavo o carne de res. Más o menos 20 minutos de cocción. Y vamos al paso final. Mostaza. Aquí hay una cucharada de mostaza, yo voy a poner aquí. Y un poquito de venaya. Les cuento que tengo una nueva versión que yo me inventé del seco porque ya probé y resultó muy bueno. El seco se puede hacer adicionándole taranjilla, puede ser maracuyá, cerveza. Hay varias versiones. Pero así como lo estoy haciendo, mostaza y vinagre resulta delicioso también. Es una nueva versión de comentario, ¿no? Amigos, les cuento que este es mi plato favorito, el seco. Ya lo tenemos listo aquí. En la costa ecuatoriana se lo consume así. Con maduro, aguacate y acompañado de una cervecita. No olviden darle like, compartan el video si les gustó y si no también. Hagan sus comentarios. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Si desean tener todas mis recetas pueden hacerlo en Apple Store dándole el click aquí. Si desean tener mi libro en físico pueden adquirirlo en todo el supermercado a nivel del Ecuador. O mi gustan una nueva receta. ¡Suscríbete al canal!